Buenos días, mi nombre es Mila Fuentes y me alegro acompañar con mi esposo, Luis Megras. Nosotros visitamos aquí el costilito todos los fines de semana. Y les hago un invitazo a todos mis amigos que vengan porque ofrecen un buen servicio y calidad. A mí me encanta venir todos los domingos porque es una buena comida. Y bendito a todos mis amigos que vengan a comer aquí. ¿Su nombre? Wilmer, o sea, Cegaleano. Gracias. A mí me encanta venir todos los domingos. Gracias. Gracias. Gracias.